Hola, abogada, buenas tardes. ¿Qué diferencia hay entre estos términos expungement, granted, dismissed y dismissed? Muchas gracias, saludos. Bueno, expungement granted quiere decir que la Corte le otorgó su expungement. Eso quiere decir que le otorgó su petición y ahora el caso está dismissed, después que ya fue retirado, ¿verdad? Pero el expungement, ¿verdad? ¿Se acuerda que dije que un expungement no borra el caso, la convicción, ¿verdad? Solamente cambia la convicción de que fue una convicción de guilty a dismissed. Dismiss que dice deshumillido. A veces no digo la palabra muy bien, pero que dice que ya fue como retirado. No fue retirado porque hubo un defecto legal. No, fue retirado porque usted terminó con los requisitos de la Corte, probación, libertad condicional, terminó con todos los requisitos y no estaba por probation. No dice que usted es inocente. No, es que usted terminó con los requisitos. Lamentablemente, todavía esa convicción, disculpe, ese caso y también ese arresto le va a seguir, va a seguir. Los beneficios de un expungement es que usted ahora puede decidir una aplicación de empleo que ya no tiene esa convicción. Puede usted, por ejemplo, aplicar para licencias, por ejemplo, de general contractor, construcción. Si usted quiere, por ejemplo, volar aviones, licencias como nursing school, para ser enfermero o enfermera, eso le puede ayudar en poder agarrar como esos tipos de licencias, un expungement. Incluso, por ejemplo, si quiere agarrar como un loan de un banco, le va a ayudar también. Buena pregunta. Recuerde, granted dice que el juez le atorgó la petición. Dismiss fue deshumillido. Que fue como el caso está completamente cerrado. Dismiss. Ok. So, eso es una buena cosa si el juez le atorgó su expungement. Y como estábamos platicando temprano con Nancy, si usted tuvo DACA, los dreamers, verdad, las personas que son dreamers y tenían DACA, pero la perdieron porque tuvieron una convicción de un DUI, después que cumple, por ejemplo, la mitad de su tiempo, donde está en libertad condicional, probation, uno puede pedir que le termine en probation y hacer un expungement, verdad, y después uno puede pedir otra vez su DACA. Ok. So, hay bastantes beneficios ahora, no solamente estatales, pero ahora también incluso para los dreamers que perdieron su estatus de dreamers de DACA, o que nunca aplicaron porque tenía un DUI anteriormente, ahora pueden aplicar para DACA. Así que también hay beneficios para inmigración, por supuesto.